28 días duró el paro judicial en el país, donde según datos del Consejo Superior de la Judicatura, cada día de paro le significó a Colombia pérdidas de 1.200 millones de pesos, además de los perjuicios en los procesos judiciales. Bueno, a raíz de esta justa movilización de la rama judicial, el día de ayer, con base en el acuerdo que se suscribió por parte de la Comisión Negociadora y el doctor Luis Fernando Tálvaro, presidente de la organización, se suscribió el acuerdo con el gobierno nacional en el sentido de que la anulación sería cancelada en un plazo de cinco años y en un manejo porcentual, el cual el estudio quedó condicionado a una mesa técnica que es la que puede determinar a qué porcentaje ascenderá el aumento de cada uno de los compañeros jueces, fiscales y empleados. En total, son 46.000 los funcionarios que habrían decretado cese de actividades y que hoy retoman sus funciones. Nosotros realizamos una justa reclamación de que el gobierno nos tenía una deuda histórica con la rama judicial desde hace 20 años, a raíz del desconocimiento de la ley cuarta del 92, que nos da una nivelación a todos los funcionarios y empleados en términos de queda, con base en los salarios de los señores magistrados de los tribunales y de la corte. Entonces, estábamos pendientes de que el gobierno nos reconociera ese porcentaje, nunca lo hizo, a esperar de haber acudido a varias demandas y nos tocó recurrir a un derecho constitucional como el derecho a la protesta y el producto de ello fue que la rama judicial salió al paro nacional indefinido en todo el país. En Bello también se vivió el paro de la rama judicial, pero desde hoy todos los servicios se prestan en completa normalidad. En principio, en la actividad, en el día de ayer hicimos asamblea, estuvimos de acuerdo a las bases, todos los fiscales, jueces y empleados con el acuerdo. Somos conscientes de la necesidad que requería reanudar labores en virtud al permiso que le estaremos causando a la comunidad de Bello. Obviamente, nosotros anteriormente cuando salimos a la movilización le solicitamos disculpas, esperábamos resarcir esos inconvenientes que tuvieron. Inmediatamente empezamos la actividad en el día de hoy. Obviamente, el municipio tiene que ser consciente que nosotros no le vulneramos ningún derecho fundamental, puesto que todas las diligencias que tenían que ver con tutelas y especiales de salud las tramitamos. La señora de los títulos judiciales los entregamos, las libertades de los audiencias con detenidos las tramitamos. En este momento, en el Palacio de Justicia, se encuentran reprogramando las audiencias que están represadas debido al paro judicial nacional. Y vamos también a recuperar el tiempo del paro y nos comprometemos a trabajar. En eso tengo que estudiar con los otros señores jueces una o dos horas más en el día para completar las 144 horas que perdimos. Y las vamos a recuperar porque las necesitamos para poner los despachos al día.